¡Hola amigos de Youtube! ¿De todo el mundo cómo estáis? Soy DragonGamer y bueno señores, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a jugar las semifinales de la Copa Argentina, ¡ojo! Hoy vamos a jugar las semifinales de la Copa Argentina ante Argentino Junior. Así que vamos a ver cómo nos va en este gran partido hermano, con Luis Mondragón y bueno señores, hay todas las vistas puestas en este chico. Ya llegaron ofertas por este jugador y bueno señores, creo que va a ser la sensación de la temporada. Así que señores, si llegamos a una posible hipotética final de la Copa Argentina, va a ser un cambio brutal el cuadro del Atlético Tucumán hermano. Así que señores, vamos a enfrentar este partido ante el cuadro de Argentino Junior, semifinal ya de la Copa Argentina. Y bueno señores, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en este gran partido de la Copa Argentina señores. Vamos a ver si llegamos a la gran final y podamos conquistar nuestro primer título. Vamos a ver si viene Luis Mondragón, ¡ojo! Si viene Luis Mondragón, apoyándose por izquierda. Vamos a ver que la tire. Ah no hermano, vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a ver el disparo. Pero se va por arriba de la portería que defiende el portero de Argentino Junior. Era la primera oportunidad que tenía el cuadro del Atlético Tucumán hermano. La primera oportunidad que tenía el Atlético Tucumán para meter a la pelota. Vamos a ver, está en posición adelantada hermano. Vamos a ver ahí. Ahí la pedimos. ¡Oh ya! Nunca la dio hermano. Nunca la dio el jugador del Tucumán hermano. Vamos a ver, se puede venir el cuadro de Argentinos. ¡Ojo! No los tenemos que confiar. No los tenemos que confiar equipo. Vamos a ver. Se viene a ir. ¡Señora y señores! ¡Qué arroja es la pelota! Vamos a ver. Ahí la tiene. La vuelve a recuperar. Se tira por izquierda. ¡Hostia! Ahí me equivoco de pase. Pero la recupera el jugador del Atlético Tucumán. ¡Tira la viejo! ¡Tú me dores! ¡Hostia! Y se puede venir Argentinos y los pueden quedar fuera en las semifinales de la Copa Argentina. ¡Ojo señores! ¡Ojo! Que se puede venir Argentinos y los pueden quedar fuera en las semifinales de la Copa Argentina. Pero ahí la regala el portero. Creo que ya el próximo capítulo ya va a ser el partido final ya con Argentina. Con Atlético Tucumán hermano. ¡Se puede venir! ¡Se puede venir! ¡Se puede venir! ¡El disparo! ¡Ojo! ¡Ojo lazo! Que acaba de anotar Luis Mondragón. Y bueno señores. Nos catapulta a la gran final de la Copa Argentina. ¡Ojo! Y bueno señores. Ahí la manda al fondo de la red. Ahí vio. Y ahí se perfiló. Y ahí mandó el latigazo hermano. El latigazo. Para que el Atlético Tucumán la mande al fondo de la red. Y la mande directamente a la semi. A la gran final de la Copa Argentina. Miren ahí hermano. Como la mandó. Gol. Sasa. Saso. Acaba de anotar Luis Mondragón. Y bueno señores. Gol de Luis Mondragón. Y señoras y señores. Estamos un poco más cerca de llegar a la gran final. 83 minutos. Y Argentinos Junior se queda afuera. Y el Atlético Tucumán se queda con ese boleto. Y bueno señores. Vamos a ver. Vamos a ver hermano. El Atlético Tucumán. Hubiera sido chido jugar la Copa Libertadores con el Atlético Tucumán. Bueno ni quieren Copa Libertadores. Creo que hubiéramos estado hermano. Se viene ahí. Cuidado. Se puede venir. Ah el Atlético Tucumán. Ahí la defensa se vuelve a meter. Hostia. Hostia hermano. Pero señoras y señores. Luis Mondragón le da el boleto a la gran final. De la Copa Argentina. Al Atlético Tucumán. Hermano. Ojo. Vamos a disputar la gran final de la Copa Argentina. Bueno no sé con quién todavía hermano. Pero la vamos a disputar. Y ahí está señores. El club Atlético Tucumán. Y Luis Mondragón le da ese boleto. Y ahí está señores. Vamos a jugar la gran final contra River. Ojo. Vamos a jugar la gran final contra River. Bueno. Dejó a Boca. 4 a 0. El River Play hermano. Fue un desastre Boca. Bueno señores. Vamos a jugar este partido. Ya de la Superliga Argentina. Está ya de la Liga hermano. Y bueno. Vamos a tratar de ir sumando puntos. Para no quedar tan mal en la final de la tabla hermano. Para la próxima temporada. Tal vez me quedo en el cuadro Atlético Tucumán. Y hago algo señores. Con Luis Mondragón. Así que vamos a ver. Vamos a ver hermano. Cómo nos va. Y bueno. Se viene la Nus hermano. Se viene la Nus. Sí. Bueno señores. Ahí rechaza la rechaza. Que rechaza. Que rechaza. Hermano. Por favor. No. Gran tapada hermano. Gran tapada. Y bueno señores. Se puede venir el cuadro del Atlético Tucumán. Vamos a ver. Hostia. Oh. Qué fail hermano. Qué fail acabo de hacer. A toda la afición. Si hubiera habido afición. No me hubiera rido de mi hermano. De Luis Mondragón. Pero este chico tiene 17 años. Y la está rompiendo en Argentina. Con el Tucumán hermano. Con el Tucumán. O no sé cómo se dice. Este equipo. Que a veces me confunde. Pero. Señores y señores. El pase. Ahí está hermano. Se puede venir el cuadro del Atlético Tucumán. Se la tira. Y la manda al fondo de la red. Melano. Y bueno señores. No solo yo hago goles. No solo yo hermano. Por favor. Si responde todo el equipo. Y bueno señores. Ahí estaba muy bien. El Atlético Tucumán. Y la manda al fondo. Melano. Y bueno. Se me vino un nombre. Bien raro en la mente. Hermano. Con ese melano. Hostia. Solo mal pensado. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver hermano. Ahí la tira. Por izquierda. Excelente. Solo. 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 Y la manda al fondo de la red. Luis Mondragón. Y bueno señores. Ahí está. Muy bien. Este chico. Que lo está rompiendo en Argentina. Hermano. Lo está rompiendo en Argentina. Definitivamente. Y bueno señores. Pero la manda al fondo de la red. Y para. Respellar el segundo. Y bueno señores. Estamos ya con todo. Definitivamente. Ya estamos con todo hermano. Ya con la liga. Y bueno. 2 a 0. Con un gol de Melano. Y gol de. Luis Mondragón. Y se viene Mondragón. Se viene Mondragón. Se viene Mondragón. Se viene Mondragón al centro. Ah. Hostia. No la. Excelente. Ahí se va todo. Pero. Cerquita. De pasar esa pelota hermano. Cerca de que esa pelota baje. Y. Hubiera marcado un golazo. Luis Mondragón. Y bueno señores. Se termina. El partido. Gol. De Luis Mondragón. Y bueno señores. No solo en la liga. No solo en la liga. Marcamos hermano. Así que. Así en definitiva. Así que señores. Ojalá que les haya gustado el video. Y ahí está Luis Mondragón. Ojalá que les haya gustado el video. Así que así. Dejen su fuerte fuerte like. Para que así pueda seguir motivándome. Y al próximo capítulo. Vamos a jugar la gran final de la Copa Argentina. Así que señores. Estén pendientes. Y dejen su fuerte like. Y ya gracias. Ya llegamos a 400 suscriptores. Ya muy pronto voy a hacer el especial de 400 suscriptores. Así que señores. Un saludo a todos. Y nos vemos en un próximo video. Chao amigos. Chau. 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 Gracias por ver el video.